Guatemala es un país con una gran diversidad biológica, que alberga más de 10.000 especies de plantas y más de 1.000 especies de animales. Entre ellos se encuentran especies endémicas que solo existen en nuestro territorio y especies amenazadas que están en peligro de extinción. Sin embargo, esta riqueza natural está siendo afectada por la deforestación, la contaminación y el campo climático. Estas acciones no solo ponen en riesgo la supervivencia de las especies, sino también la nuestra, ya que dependemos de los servicios ecosistémicos que nos brindan. Por ejemplo, las plantas nos proveen oxígeno, alimentos, medicinas y madera, y los animales nos ayudan a polinizar las flores, controlar las plagas y dispersar semillas. Por eso en este día la Tierra, Flor Mesoamérica te invita a tomar conciencia y acción para proteger la flora y fauna de Guatemala. Cada gesto cuenta, juntos podemos hacer la diferencia. ¡Feliz Día de la Tierra! Día de la Tierra!